Hola María Luisa, ¿qué tal? ¿Encantada? Muy bien, con los ojos un poco malitos, por eso me tengo que hacer la entrevista con gafas. Pero a mí me parece que estás divina como una folclórica, ¿no? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿no? Encantada de la vida con el éxito de esta función, que es el tipo de comedia que a mí me gusta hacer. Es alta comedia, que son personajes de carne y hueso y lo que hace reír al público es la situación. Tú eres madre, pero eres abuela y eres bisabuela. 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 ¿Y cuál es tu papel favorito? ¿Dónde te has sentido más cómoda? No, yo siempre en los tres, en los tres me siento, pero comodísima, comodísima. Lo que pasa que es verdad que, bueno, pues actuar hoy y ser actriz no es lo mismo que entonces cuando tú empezabas y criar hijos y trabajar a la vez era... Tremendo. ¿Cómo era? Tremendo, porque fíjate que yo llegaba del teatro, como se hacían dos funciones, llegaba del teatro a las dos de la madrugada y a las cinco me estaba levantando para ir a televisión. Y normalmente cuando solo hacíamos teatro, los hijos venían a saludarnos y a vernos a la hora de... No podían comer en el colegio porque si no, no nos veían. Qué difícil, ¿no? No es difícil, mucho. Claro, y así han salido todos los actores y actrices, claro, no podía ser de otra manera. Esos actores y actrices, además, maravillosos. Tú empiezas como bailarina. Como bailarina. No, antes que actriz. Como bailarina, si yo debuto, nada menos que en el teatro de ópera de Verona. Oye, entonces, si sigues viajando, yo te quiero preguntar, ¿sigues bailando? De vez en cuando, pero sigo bailando en mi casa. Me bailo el requetón, fíjate. ¿Que bailas reguetón? Me bailo el requetón porque es divino, divino bailar el requetón. Cómo te mueves y cómo el cardiovascular va estupendo. Que tenemos que quedar, María Elvisa, hombre, a perrear. Sí, sí, maravilloso. Claro, pero es que así entiendo que estás tan fantástica. Claro. De los 80, o sea, quiero decir, mantenerse joven es una cuestión de actitud, ¿no? De actitud, claro, pero aparte de todo también está la meditación. Y hace muchos años que estoy meditando y me va muy bien también. Entonces, podríamos decir que María Elvisa, hombre, lo que siempre ha sido, muy rebelde. Sí. ¿Hoy día está más calmada, es más tranquila? Claro, desde que no tengo parejas estoy encantada. Lo llevo maravillosamente. Yo lo que llevaba mal era, bueno, porque al haber sido hija única y tal, llevaba mal la convivencia, curiosamente, con los maridos. Pero, bueno, los he querido mucho de todas maneras, pero a distancia. A los maridos de lejos. A los maridos de lejos, sí, guapísimos todos, divinos, pero que para convivir yo no sirvo. Soy yo la que tiene la culpa. Oye, y yo te iba a preguntar, es un honor estar aquí con toda una institución, pero a mí esto de institución, que es una horrible, horrible. Es la primera vez que me lo dicen. ¿Sabes lo que pasa? Que los periodistas somos muy pesados y yo me incluyo en esto de, es verdad, en esto de cuando alguien cumple de repente 80 años como tú, que es una maravilla. Y dice, oye, ¿y cuándo te jubilas? ¿Y a ti qué te importa, no? No, es que no sé. ¿Por qué la gente preguntamos? Y a mí qué me importa también, porque es que va a ser cuando yo no me encuentre con facultades, que tengo muchas, afortunadamente. O sea, me he movido bastante bien en la vida y entonces me funciona muy bien la cabeza. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, bonita, eres guapísima y divina. Y eso me lo dice ella, ¿eh?